Nuestra siguiente invitada es Marisela Suárez, ella nos viene a platicar acerca de un programa a nivel nacional que es una activación física que se va a realizar y bueno, aparte de todo esto vamos a mencionar también cuál es el objetivo de este programa. Bienvenida Marisela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este programa? ¿De qué se trata? Bueno, el Muévete en 30M es una reorientación del programa anterior que teníamos. En este caso, la cultura física se viene a complementar con la activación física ya no es solo el diagnóstico de Ponte al 100, ahora ya tenemos el complemento de la activación física tanto en escuelas, en las instituciones, que es laborales, son tres rubros ahorita importantes que es escolares, laborales y tu zona que es prácticamente las activaciones que se hacían en los parques, en los jardines públicos. 30M es un concepto que se va a empezar a manejar y bueno, que todo esto trae un objetivo principal como mencionábamos que las escuelas van a poder participar, la capital y todas las regiones del Estado. El Estado completamente. Oaxaca cumplió metas que se tenía propuesta para el anterior programa y gracias a esto fuimos invitados, convocados a estar dentro de esta nueva estrategia nacional. Va a ser en todo el Estado prácticamente las ocho regiones y vamos a complementar lo que se llama ahora diagnóstico 30M con la activación física. ¿Y la activación será por la mañana o en qué horarios? Bueno, aquí se determina, por ejemplo, yo como promotor voy a un espacio público y veo, checo a qué hora tiene más población ese parque, a qué horas hay más vida y entonces propongo mi horario de clase, ya sea en la mañana o en la tarde y en base a eso activo, ¿no? Doy mi horario, no sé, digo, en la tarde es mejor horario para hacer la activación física. ¿Cómo qué tipo de actividades se van a poder realizar? Esto es importante porque ahora lo que nos da 30M, muévete 30M, nos pide 10 minutos de un tramo de clase de calentamiento que puede ser también con baile, puede ser algo de box, de taebo, etc. Y los próximos 10 minutos, o sea, ya los 20 minutos, vamos a estar haciendo ejercicios funcionales con unos kits que nos están proviendo también CONADE, que Oaxaca está solicitándolos para que hagamos, no sé, algo como brincar la cuerda, brincar y hacer pliométricos, hacer abdominales y hacer un circuito de ejercicios. Este programa es incluyente, entonces puede participar todo tipo de edades y los últimos 10 minutos ya serían de, otra vez, baile o ejercicios de relajamiento donde completaríamos de esa manera 30 minutos. Marisela, nos estás comentando algo bastante interesante porque hay personas que consideran la actividad física como que puede ser algo muy pesado, muy complicado, pero nos estás mencionando que va a haber variedad de actividades, entonces podemos mencionar que desde edades muy pequeñas hasta edades más maduras lo van a poder realizar sin ningún problema en los horarios que poco a poco se irán organizando dependiendo de las localidades, como ya mencionábamos, las regiones que se suman a esta actividad, pero también en las escuelas, bien importante mencionar que en las instituciones se van a llevar a cabo. ¿Cuándo hay una fecha límite para este tipo de programas? No, vamos empezando apenas, entonces no hay fecha límite, lo que tratamos de hacer es que Oaxaca cumpla metas, cumpla, como te decía, Oaxaca cumplió metas con el anterior programa y por eso fuimos invitados a estar en esa estrategia, entonces vamos a tratar de cumplir metas para este año con el lanzamiento de lo nuevo Muévete en 30M y trataremos de ir cumpliendo las metas del próximo año y el próximo año, todo yo creo que es en busca de la funcionalidad de los programas, de que la gente se active, de que la gente pueda ir al parque, a una cancha y encontrar ahí algo que hacer para tener la activación física. Recordemos que hacer activación física es desde caminar hasta montar en bici, hasta trotar, bailar, entonces no hay en este programa un límite porque los primeros 10 minutos, te digo, son calentamiento, es algo de baile, pero los otros 10 minutos ya es un ejercicio que a todos gusta también, el ejercicio funcional que con los circuitos los hace realmente atractivos, son 30 minutos en cada estación y nos vamos cambiando, es muy bueno, es complementario, muy dinámico. Algo más que es, es agregar, bueno, aprovechando que bueno, todo el público nos está viendo en las diferentes regiones del estado de Oaxaca, hacemos la invitación formal. Sí, la intención es atender a todas las edades y tratar de hacer de esto la cultura física un hábito de diario, de constante, para que las personas estemos motivadas, que se nos reconozca que los oaxaqueños sí somos necios, pero necios para conseguir cosas buenas, necios para estar siempre al día, para tener salud, para tener pues cosas positivas. Marisela, pues agradecemos muchísimo que nos hayas informado y a todo el público de Zona Deportes, no olviden participar en estas actividades. Seguimos con Zona Deportes. Zona Deportes.